El Sistema Estatal de Protección Civil redobló los trabajos de limpieza en el Cañón del Sumidero luego de que las lluvias del pasado 2 de septiembre arrastraran una gran cantidad de basura. Ha bajado bastante basura, por lo mismo que le digo a mucha gente que no tiene la educación ambiental de tirar su basura en el lugar indicado. Ese problema no es de ahorita, es de años, años, años. Hay una limpieza constante al Cañón del Sumidero. Este operador de lanchas dice que al interior del río trabajan máquinas especializadas que recogen los desechos. Trabajan un promedio de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y se saca un promedio entre 8 a 10 toneladas de basura, entre madera, plástico y a veces animales muertos. Estos turistas se preparan para emprender el recorrido de más de dos horas por el emblemático río Grijalva. Me han comentado que a veces cuando hay muchas lluvias baja mucha basura y no se puede ni hacer el recorrido. Y es un llamado a toda la comunidad de cuidar la basura, más que nada porque afecta mucho en lo que es el turismo. A pesar de estas condiciones en el afluente, el río se encuentra navegable. El nivel del turismo está bajísimo, lo que sí se baja. Si al caso sale una o dos lanchas al día, en el día, por el problema del magisterio. El precio sigue vigente. Si no sube ni baja, aunque suba lo que es el precio de la gasolina, el precio está constantemente todo el año. Las autoridades de protección civil exhortan a la población a no tirar basura en las calles porque ésta es arrastrada hacia los ríos que desembocan en el Grijalva. En las imágenes, Basilio Casillas, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.